¡Tulia! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Está cambiando la velocidad Son habitaciones de velocidades de tiempo variables Increíble Sí, es alucinante Cada habitación tiene una velocidad Increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde memorias estoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Esa cosa que te convirtió en carne picada, maldita sea, no me hagas reír. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tal vez tenía razón antes. Tú, el otro, tú, da lo mismo. Según parece, se cruzan realidades paralelas alternas en este sitio. ¿Has estado bebiendo? ¿Has bebido? Es curioso. La verdad es que ya no me importa. ¿Qué dices de realidades vitales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!